hola muy buenas acá de nuevo después de 10 días sin subir vídeo bueno en mente la otra mano estamos acá y el vídeo que dije de la comida que yo les doy va a ser un vídeo corto incluso puedo que sea más corto de un minuto pero bueno esto ignórenlo esto porque se estaban bañando esto también ignórenlo esto es otra cosa esto es algo que esto es el agua que yo les puse para que se bañen acá es donde les pongo esto luego no es ignórenlo bueno ahí ya están ahí bueno vamos a empezar con lo primero calcio que les doy yo para el calcio cascara de huevo cascara de huevo a veces antes le da mucho cascara de huevo voy a levantar esta no se la voy a dar ahora pero se la voy a dar mejor porque tengo que calentarlas porque si bien la caja de huevo se la puede dar así lo mejor es calentar la uno dos minutos en el horno así ya se asegura que se exterminen o la herviz todo son sirven para que se desestresen se desestresan porque juegan con ella luego acá tenemos la pasta de cría esto que yo les doy es pasta de cría tiene vitaminas me dirán pero es pura vitamina no no es saber bueno ahora les voy a poner una imagen de cómo se ve por acá bueno esto es una pasta de cría vital las piedras los colores son vitaminas pero es en en esencia sólo es bizcocho bizcocho para embuchar y la esto y luego aparte con el calcio esto es para dar vitaminas y para alimentar los pichones esto es un hueso de jibia es se preguntan qué es esta mancha es de la misma vitamina porque ellos siempre ellos generalmente cuando comen la vitamina la tiran al agua y esa vitamina después se la llevan de que tranquilos que esto no es caca ni sangre nada esto es manchas nomás del coso bueno esto es la pasta de cría esto es un hueso de jibia que si se dan cuenta se lo comieron todo por atrás por eso lo tengo así apoyado en este lo tengo el cosito apoyado así pero eso se comen los bordes y lo que más le gusta en la parte de acá atrás aparece miren el diseño de esto tiene todas esas curvas bueno tiene todos son diseños pero esto lo que más le gusta más que esto lo usan para jugar y se lo comen pero usan esto esto lo uso siempre ya que hay una pequeña muestra de lo que les doy también les voy a dejar otra foto acá por acá ahora en medio de la pantalla y es una mezcla de mijo y mezcla para canarios pero súper cargada o sea tiene mucho negrillo mi hijo al piste esas cosas que tiene la mezcla para canarios y yo les doy esto siempre esto con siempre tengo que comprar más también tengo que comprar esta es la pasta de cría compré la última esta es la pasta de cría más cargada o sea esta es más cargada que el resto viene más cargada con más vitamina y todo y se la compré por eso estas son ya expliqué esto el calcio esto lo comen estas tres cosas le doy o les toca pasta de cría o y también por el frío que se avecina les doy pan como le vas a dar pan a los pájaros tenete bueno yo les doy pan una o dos veces a la semana porque cuando hace frío ellos tienen que comer algo que les dé grasa y aparte que esta comida las bolitas también estas cosas negra no es negrillo y es una pequeña cosita que hace que ellos se engorden más o sea esto ya tiene mucha grasa tiene grasas y esto los hace hincharse un poquito no es que tiene grasas tiene los hacen hincharse un poquitos por eso les doy un pedazo sí o uno un poco más chiquito incluso toda la amiga pero ellos lo comen este pan ya está duro se los digo y mientras estaba haciendo la limpieza los pasé todos allá mientras limpiaba acá y en teoría nada todo esto es lo que yo les doy pan mezcla de canario y mijo si las uñas bueno pasta de cría hueso de jibia cáscara de huevo y en teoría lo esencial es todo esto lo que les doy de comer y hay algo más fruta porque también el vio dijo bueno frutas le doy manzana manzana y otra cosa también antes les da otra pasta de cría casera que olía bastante rico pero duraba muy pocos días de conservación era pasta de cría húmeda y quiero y voy a empezar a ver cómo puedo hacer pasta de cría húmeda con esto así no es así puedo hacer pasta de cría seca y húmeda para que puedan comer y bueno acá está la cáscara de huevo es de estos huevo marrones pero yo le doy la cáscara de huevo cualquier cáscara de huevo puede ser no de frutas le gusta la manzana a ellos les gusta la manzana porque es lo único que compramos si la manzana y una sola vez le di lechuga una sola vez pero un pedacito así no les gustó mucho se la saqué y ya no las comieron más el pan les gusta mucho siempre que pongo pan el primero en ir a chusmear es el macho pío el macho pío es el que va a ir a chusmear primero ahora les voy a poner un poquito mira justo acá están comiendo así y se limpieza pero aún así ensuciaron aprovechando acá están esta padre e hijo que el hijo está cambiando de color nuevamente se está haciendo más blanco el pecho negro allá es justo está su pareja la orso claro están todos ahí tenía todo esto lo que yo les doy le puedo sumar algo más y si le pudiera sumar algo más le diría a ustedes súmenle un poco más de variedad por ejemplo huevo hervido huevo hervido con cáscara y todo se lo cortas a la mitad y se lo das que eso vi que muchos hacen eso cuando no hay pasta de cría y si en un momento te quedas sin pasta de cría te digo esto usa un poquito de pan usa un poquito de pan si en algún momento te quedas sin pasta de cría y no puedes comprar usa un poquito de pan no va a ser nada mal que uses un poquito de pan además va a inflar un poquito a los pollitos a los pichones yo acá no estoy creando mucho de todas las veces que traté de criar fracasó voy a ver si en marzo pongo a criar a los papás de alfred el diamante mandarín pichón que hoy subí dos shorts de él uno notificó espera que cae mugre bueno uno de ellos notificando que estaba cambiando de color y que me sorprendía y otro pues de de su vida de cómo fue creciendo y todo esto no importa esto son cosas otras cosas déjenlas esto es la ducha esto no es la ducha está la ducha porque la verdadera ducha está en un estante y es más grande y roja de color rojo pero éstas las puse con esta agua que esto es agua con vinagre de manzana porque mira porque no los rocías porque esto no anda así que les puse esta agua directamente y es para que se desinfecten de ácaros no estamos yendo un chico más bueno esto es lo que yo les de comer y creo que nada más en esencial frutas todavía no les doy porque no hay esta cara la cosa pero esto es lo que yo le de comer y lo que la mayoría debería darle no la mayoría y que empiece con esta sabe tendría que darle esto si no conseguí eso de hibia o pasta de cría dales mijo o la mezcla del canario pan cascara de huevo y con eso en principio está bien después vas a agregar esto esto bueno es un vídeo corto así que me despido nos vemos